Bienvenidos al capítulo 11, la derivada, tasas e incrementos. Mi nombre es Edwin Loaiz Acuña, profesor de la Universidad del Valle, sede UGA. Los temas, problemas y ejercicios son tomados del texto Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía, quinta edición, Aria Larner, Pearson Educación 2009. Una idea muy interesante y asociada al concepto de límite es la idea y el concepto de función continua. Decimos que una función f de x es continua en un valor x igual a c si f de c está definida. Es decir, que podemos encontrar un valor de la función cuando x es igual a c. Segundo, límite cuando x tiende a c de f de x es igual a l, es decir, que existe. Es importante aclarar que para que el límite exista, como ya lo vimos, tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha deben acercarse al mismo valor. No interesa si la función está definida o no en el punto. Siempre y cuando el límite exista por derecha, por izquierda y sean iguales, decimos que el límite total existe. Por último, la condición más importante es que el valor de la función en el punto x igual a c coincida con el valor del límite hallado en el punto 2. Es decir, la función debe estar definida en el punto x igual a c. El límite de la función cuando x tiende a c debe existir y ser igual a l. Pero además, el valor de la función en x igual a c debe ser igual al límite de la función cuando x tiende a c. En este caso, vamos a observar la gráfica de una función muy típica. Es la gráfica de la función f de x igual a menos 1 si x es menor que 0 e igual a 1 si x es mayor que 0. Esta función se conoce como la función escalón o a veces la función signo. Observemos que para esta función el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, por la derecha, es igual a más 1. Es decir, cuando nos acercamos a 0 con valores positivos obtenemos más 1 y cuando nos acercamos a 0 por la izquierda obtenemos el valor menos 1. Primero, la función está definida en 0. Miren que en 0, f de 0 es 1. Pero el límite cuando nos acercamos por la derecha no es igual al límite cuando nos acercamos por la izquierda. Observamos que el límite cuando nos acercamos por la derecha es igual a más 1 y el límite cuando nos acercamos por la izquierda es igual a menos 1. Puesto que el límite por la izquierda y la derecha, los límites difieren, entonces decimos que la función no es continua. Intuitivamente podemos ver que si yo quisiera hacer el trazado de esta función desde menos infinito hasta 0, pues necesariamente tendría que levantar el lápiz y en esta región continuar. Por lo tanto decimos que esta función no es continua. Veamos otra función. Veamos la función f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 para x diferente de 1 y 1 si x es igual a 1. En este caso, esta función, si simplificamos, observamos que no está definida en 1. Es decir, esta parte de arriba, si la evalúo en 1, nos da 0 sobre 0. Sin embargo, decimos que si x es igual a 1, vale 1. Trazamos la gráfica de la función y observamos que en el punto x igual a 1, f de x vale 1. Pero la gráfica de la función nos indica que cuando nos acercamos por la izquierda, o nos acercamos por la derecha a x igual a 1, el valor de la función tiende a 2. Por lo tanto, el límite por izquierda y por derecha existe. La función está definida en el punto, porque si x es igual a 1, tengo un valor. Pero, observen que no son iguales el límite y el valor de la función. Si quisiera trazar la gráfica de esta función, pues necesariamente vengo y cuando llegue a este punto, debo saltar, hacer un punto, levantar de nuevo el lápiz y continuar. Eso lo especificamos algebraicamente diciendo que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a 2. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es igual a 2. El valor de la función en x igual a 1 es 1. Pero, el valor del límite es diferente al valor de la función. Por lo tanto, decimos que la función no es continua. Ahora, la función que vamos a analizar es la función valor absoluto. f de x igual a valor absoluto de x. Recuerde que la definición de valor absoluto nos dice que si f de x es valor absoluto de x, si x es negativo, es decir, menor que 0, entonces, f de x es igual a menos x. Y si valor absoluto de x, si x es mayor que 0, entonces valor absoluto de x es igual a x. Por lo tanto, la función es f de x igual a menos x, si x es menor que 0, y f de x igual a x, si x es mayor o igual a 0. En este caso, observamos que para valores de x negativos, la pendiente es negativa y para valores de x positivos, la pendiente es positiva. Y tenemos dos rectas oblicuas de 45 grados. Observe cómo si nos acercamos a 0 por la derecha, el valor de la función es 0. Si nos acercamos por la izquierda, el valor de la función es de nuevo 0. Por lo tanto, el límite existe y es igual a 0. Pero si además evaluamos la función en 0, encontramos que el valor de la función en x igual a 0 es 0. Por lo tanto, la función valor absoluto es una función continua en x igual a 0. No olvide que una vez usted tenga la gráfica de la función, evaluar la continuidad de la función es un proceso muy simple. Implica únicamente poder determinar si cuando trazo la función y paso por el punto que voy a considerar, tengo que levantar el lápiz o simplemente lo puedo hacer de una forma continua. Si, como en este caso, puedo hacerlo de una forma continua, decimos que la función es continua en ese punto. Si te gustó el video, dale me gusta. Es una forma de apoyar la realización de este trabajo. Además, puedes comentar, sugerir, recomendar nuevos temas. Otra forma de apoyar mi trabajo es compartirlo en tus redes sociales, Facebook, Twitter o Google+. En mi canal de YouTube podrás encontrar más videos acerca del tema. Además, podrás encontrar videos del área de física. Muchas gracias y espero que veas el próximo video.